Bueno niños, les voy a explicar cómo van a hacer esta recuperación, les voy a recomendar que usen Canva, es una plataforma muy buena donde tienen opciones de utilizar muchos diseños, aquí pueden hacer videos, folletos, presentaciones, posters, todo lo que se puedan imaginar que sea de crear o tener un diseño, aquí están las plantillas, ustedes van a escoger la de video porque lo que van a hacer es un video, entonces van a crear desde cero, los que no tengan una cuenta en Canva, lo único que hay que hacer es utilizar su correo de Gmail para poder crearla, entonces no es algo del otro mundo lo que tienen que hacer acá, vamos a utilizar los verbos que hemos trabajado ahí en la lista, vamos con el diseño aquí, ustedes pueden escoger cualquier plantilla, eso ya es a su gusto, voy a escoger esta de acá, intenten escoger las que sean gratuitas, esta corona significa que cobran, entonces no vayan a utilizar las que tengan la coronita, vamos a utilizar esta que no cobra, ustedes aquí pues lo que hacen es modificar en sí la plantilla, listo, entonces aquí lo que yo voy a hacer es cambiar esto, entonces vamos a ponerle English, English Workshop, y vamos a empezar aquí a redactar lo que son las oraciones, cuando ustedes quieran ingresar texto, pues se van aquí, le van a agregar un título, sí, porque pues primero uno comienza el trabajo marcándolo, no, entonces institución educativa guayabal, bueno van a poner acá su grado, si es en este caso 11, y vamos a poner, acá ya abajo está English Workshop, entonces vamos a poner Presented to, presentado a Carol Bonilla, y acá pueden escribir también su nombre, bueno ustedes se van organizando, si quieren cambiar o modificar la letra, lo único que tienen es acá arribita, pueden cambiar los colores, listo, listo, entonces, ya aquí vamos a agregar un poquito de texto, vamos a empezar poniéndole un subtítulo acá, que sería el verbo, entonces en este caso vamos a usar el verbo become, sí, entonces acá me ponen become, me ponen became, become, becoming, ya les voy a organizar ahí, van a estirarla, para que queden todas alineadas, sí, qué significa, pues significa llegar a ser, llegó a ser, llegado a ser, y llegando a ser, cierto, convirtiéndose también, entonces, vamos a hacer el cuadro de las oraciones, pongamos un elemento que nos ayude a, a separarlas de una forma organizada, entonces vamos a buscar un cuadro, para más tipo de edición, entonces busquemos así, con esquema nos da, esquema, gráfica, tabla, vamos con tabla, listo, entonces, vamos a coger esta tabla, que está aquí, y nos faltaría agregarle una columna, ya vamos a ver si, si nos deja agregarle columna, agregarle una columna después, sí, pero está diciendo, no me gustó, si lo quieren eliminar, simplemente le dan acá, seleccionar, y lo eliminan, vamos a buscar otra tabla, listo, vamos a, hay que aumentarla de tamaño, para organizarla, y le vamos a poner la otra columna, listo, entonces ya queda la tablita ahí, esta agrega un poquito de texto, vamos a, aquí me le van a poner, el verbo, entonces, agregle, este texto, aquí, ya me lo lleve por allá, listo, aquí le vamos a agregar, que es en presente, present simple, sí, para que ustedes no estén cada ratito, ubicando, más texto, lo único que pueden hacer es copiar, y pegar, entonces yo aquí lo voy a copiar, lo voy a pegar, bueno, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, y voy a cambiar los títulos, nada más voy a hacer, a no complicarme la vida, entonces, aquí sería, past simple, past simple, aquí sería, present perfect, presente perfect, present perfect, y aquí sería, present continuous, entonces, present, continuos, en continuos, vamos a darle un espaciosito, para que quede ahí separada, listo, ahora, aquí me van a organizar las oraciones, no tienen que ser grandes, sencillitas, pequeñitas, entonces vamos a hacerla con el verbo become, sería por ejemplo, I become a good leader, yo me vuelvo un buen líder, listo, vamos a ponerla más, pequeña la letra, para tener espacio, igual si ustedes, no alcanzan a ver, le hacen zoom y ya, ya está, listo, vamos a poner el cuadro un poquito más grande, que igual tenemos espacio, por este lado también, I become a good leader, listo, ya hice la oración, en forma, afirmativa, vamos a hacerla negativa, entonces si vieron que lo único que hice fue copiar y pegar, aquí que cambia, aquí que era, yo no me vuelvo un buen líder, entonces sería, I don't, I don't become a good leader, listo, ahí está, y la pregunta sería, y vean lo único que voy a hacer, voy a hacerle dos modificaciones, aquí, le agrego el do, do I become a good leader, y le agrego el signo de pregunta, si, no es nada malo que hice ahí, puedo bajar esto para acá, do I become a good leader, listo, entonces pónganle cuidado lo que voy a hacer aquí, porque está muy sencillo, ustedes, solo van a hacer modificaciones, escribiendo aquí, si, el chiste es que, cojan la idea de, del orden de las oraciones, entonces, I become a good leader, vamos a copiar este de acá, este de aquí, lo vamos a copiar, lo vamos a pegar acá en el otro lado, I become a good leader, aquí lo único que vamos a hacer, es poner el verbo en pasado, que cuál sería el verbo en pasado, pues sería, este de acá, entonces voy a ponerle el verbo cada uno, sobre, la columna que es, para que ustedes, aterricen un poquito, aquí queda become, aquí queda, became, acá queda nuevamente become, que sería, el participio aquí, vamos a poner becoming, entonces vamos a mandarla para acá, para que quede sobre, el que es, aquí become, become, listo, ahí quedo cada uno encima, donde corresponde, volverse o convertirse en, bueno, volvió, convertido, convirtió en, perdón, aquí, vuelto, convertido en, volviendo, volviéndose, ¿cierto? o convirtiéndose en, entonces, o, acá estamos en, yo me vuelvo un buen líder, no puedo dejar otra vez con la O, sino que lo voy a poner, la A, ¿cierto? porque pues ya pasamos, a la oración afirmativa, entonces, I became a good leader, listo, entonces voy a copiar esta de acá, y la pego, y lo único que voy a hacer aquí, es cambiar, que no es el don't, sino el didn't, porque ese es la auxiliar de pasada, did, didn't, I didn't, become, a good leader, listo, y acá, vamos a hacer el mismo ejercicio, aquí el verbo quedo con become, no con became, ¿por qué? porque ya está la auxiliar ahí, y nos dice, oiga, ya estoy yo aquí, ¿sí? no me pase el verbo pasado, no lo haga, ya el auxiliar está haciendo el trabajo, es lo mismo que pasa aquí, cuando está en presente simple, en tercera persona, cuando es el he, el she, el i, entonces aquí ya no va la s, ¿por qué? porque está el das, ¿cierto? copio este mismo que está aquí, vengo y lo pego, y lo único que yo voy a cambiar aquí, es que no va el do, sino que va el did, did I become a good leader? ya, ya quedaron ahí las oraciones, vamos a pasarla a presente, perfecto, entonces ya aquí se usa el have y el has, en este caso es el have, ¿cierto? entonces, copy y pego, me lo traigo para acá, y lo voy a agregar simplemente acá, el have, ¿por qué? ¿por qué simplemente hice ese cambio? porque el verbo convertido, es también become, ¿sí? convertirse, convirtió, convertido, otra vez con o, I have become a good leader, es yo me he vuelto un buen líder, voy a copiar esta de acá, y la paso acá abajito, ¿y qué es lo único que lo voy a agregar? lo voy a agregar el not, entonces, I have not become a good leader, voy a agregar esta para acá, have not become a good leader, ¿listo? y vean lo que se hace en la interrogativa, que es muy sencilla, ¿sí? solo es cambiar el orden, aquí sería, have, I, become a good leader, y le pongo el signo de pregunta, nada más tengo que hacer ahí, vamos a presente continuo, que es ya haciendo la acción en el momento, ¿sí? haciendo las cosas en el momento, copio esta de acá, me la llevo para acá, y lo único que voy a hacer es, ponerle el auxiliar, ¿sí? si yo le pongo solo, yo estoy, este es el error que ustedes han cometido mucho, si usted le pone solo el yo estoy, el am, dice yo estoy volverse, un buen líder, no, yo me estoy convirtiendo, me estoy volviendo, entonces, le quito la e, y le pongo ing, I am becoming a good leader, listo, ya, salí de esa, ya la terminé, entonces, ¿qué voy a hacer? yo vengo aquí, copio, pego, ¿sí? le voy a poner el not, para decir, yo no estoy volviendo un buen líder, I am not becoming a good leader, vuelvo y pego, la que copié hace rato, ¿sí? y lo único que voy a hacer aquí, es hacer el cambio, del auxiliar primero, ¿cierto? antes que el pronombre, entonces, ahí sería, am I, becoming a good leader, y le pongo signo, interrogativo, y ya, la explicación que di anteriormente, ¿sí? ustedes, como tienen también, pasado perfecto, y pasado continuo, lo que van a hacer es agregar, en esta figura, dos columnas más, les vamos a agregar, una columna antes, aquí, perdón, bueno, la vamos a agregar en la siguiente página, entonces, entonces, para que ustedes puedan duplicar esta, simplemente le van a dar, duplicar la página, ¿sí? y las que les quedan faltando a ustedes, son la del pasado perfecto, entonces, ustedes verán, cómo van a acomodar la tabla, yo en este caso, voy a eliminar las columnas, que no necesito, entonces, esta de acá, lo voy a eliminar, porque esta no la necesito, esta de acá, esperenme un momentico, tengo que seleccionar el cuadro, para que no me dé, pero desde acá, lo quiero seleccionar, bueno, vamos a eliminar esta columna, vamos a eliminar otra columna, listo, entonces, quedan solo dos, aquí lo que vamos a cambiar, es que no es pasado simple, ¿cierto? aquí ya quedaría el pasado perfecto, el past perfect, ¿cierto? y acá sería, el past continuous, ustedes en este caso, tienen que hacerlo, solo, con, vamos a darlo con 15 verbos, para ustedes, más continuos, entonces, esta no la necesito, la elimino, la elimino también, elimino esta de acá, elimino esta de acá, esta de acá, y ponenle cuidado, porque ustedes aquí, pueden usar todo, ¿sí? entonces, el pasado perfecto, es el pasado de este, este es el presente perfecto, recuerden que solo va a cambiar una cosita, que es el auxiliar, no va a ir el half, sino que, para todos los pronombres, va el had, el had, H-A-D, entonces, simplemente corro esto por acá, ¿sí? corro para acá, acá también voy a acomodarlo, más centradito, porque es pasado continuo, ¿cierto? entonces, eh, aquí lo único que hay que cambiar, es que en vez de poner el half, le van a poner el had, entonces ya, ya con eso tú, vean, had, I had not become a good doctor, a good leader, sorry, y, had I become a good leader, y listo, ya ahí quedó, organizan bien, eh, acomodadito, pues, aquí le tienen que dar más espacio, a la oración, y aquí lo único que cambia, es que en este caso, porque es el I, sería el was, ¿cierto? entonces, yo me estaba volviendo un buen líder, entonces, I was becoming a good leader, aquí sería, I was not becoming a good leader, y aquí sería, was I becoming a good leader, y listo, y el mismo ejercicio tienen que hacer, como lo expliqué en el cuadro anterior, de decir la pronunciación, ¿cierto? son con 15 verbos, entonces, para ustedes, van a ser 15 verbos, bueno, 15 verbos, o sea, que van a ser 15, de estos cuadros, ustedes verán, si, la acomodan así por separado, como yo lo hice, lo hice fue por el espacio, si, por no dañar el, el que, el orden, si, o, era así, hacen primero el cuadro así de 4, y ya después de los otros dos, que es el pasado perfecto, y el pasado continuo, recuerden, que si aquí fuera, digamos, el they, el we o el you, pero fuera el they, ahí no sería, they were, sino they were, entonces, they were becoming, ya no se puede poner el a, porque ya no sería singular, sino good leaders, ¿cierto? they were becoming good leaders, este auxiliar de pasado hat, si va para todos los pronombres, pero aquí no se le olviden, que, para lo que es el, ponerlo aquí como, para que lo recuerden, yo copio esto mejor, para que lo tengan muy en cuenta, entonces, que aquí en el pasado continuo, lo que es para el pronombre, hay, para he, para chi, para i, para was, en pasado, ¿no? para we, para you, y para el señor they, va where, si hablan en plural, o sea, mi familia, ¿cierto? la gente, las personas, Camila y yo, entonces sería where, Camila y yo estábamos, volviéndonos buenas líderes, si, buena líder, listo, entonces, es el ejercicio que tienen que hacer, ya saben que son 15 verbos, 15 cuadros, con la pronunciación, ¿no? entonces, aquí sería, yo me había vuelto un buen líder, yo no me había vuelto un buen líder, me había vuelto yo un buen líder, aquí sería, como es singular, ¿cierto? volvo y la acomodo, de la forma en que estaba, con el I, I was, aquí le quito, tengo que ponerlo cuando es singular, entonces, yo me estaba volviendo un buen líder, yo no me estaba volviendo un buen líder, me estaba yo volviendo un buen líder, recuerden decir la pronunciación también, y eso nomás es lo que tienen que hacer, para la recuperación del segundo periodo, y eso nomás es lo que tienes que hacer.